La Secretaría de Educación de Veracruz interpuso otras nueve denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por el presunto uso indebido de recursos en seis institutos tecnológicos del Estado, así como en la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora, la Universidad Tecnológica del Sureste y el COBAEB. Hoy interponemos una denuncia al COBAEB por un monto aproximado de $25.906.461,90 al Instituto Tecnológico Superior de Las Chuapas por un monto de $587.629,00 al Instituto Tecnológico Superior de Perote por un monto de $1.031.000,00 la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora por $26.111.534.70 y la Universidad Tecnológica del Sureste por $4.484.592,00 El titular de la dependencia, Senyacen Escobar García, y el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Jorge Miguel Uzcanga Villalba, explicaron que en total ya son 41 denuncias las que la SEF ha interpuesto por la supuesta malversación de los recursos, las cuales presumen un desvío superior a los $1.075.224.000,00 que habían sido destinados al sector educativo del Estado. Todas estas denuncias que se están presentando es exactamente recurso que estuvo en el tecnológico y que hay presunto uso indebido de este recurso. Es presunto uso porque, como ustedes saben, estas denuncias tienen que proceder de acuerdo a la ley y poder identificar si fue utilizado de manera incorrecta según estaba estipulado. Insisto, esto se va a derimir en los tribunales, o más bien aquí en la Fiscalía, para ver cuál es el procedimiento pertinente. Reiteraron que la presunta malversación de los recursos educativos datan desde el año 2013 a la fecha, correspondiendo a las administraciones estatales de Javier Duarte de Ochoa y Miguel Ángel Yunel Linares. Los titulares de la SEF reiteraron que no habrá cabida al desvío de más recursos destinados a la educación, pues señalaron que las instituciones no son autónomas y también deben rendir cuentas. Los tecnológicos del Estado dependen de la propia secretaría y por ello nuestra responsabilidad, de igual manera hoy ante el nuevo director de Educación Tecnológica, ante el subsecretario, pues es sobre todo fortalecer, fortalecer como tal el sistema de tecnológicos en las universidades de la Politécnica. Con imágenes de Irving Mávil, Elías Durán, Meganoticias.